En Final Boss Project ya hemos podido ver Los extraños capítulo 1 y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás verla. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Los extraños capítulo 1 es la primera parte de una trilogía dirigida por Ren y Harlin. La película sigue a Maya y a Ryan interpretados por Madeleine Page y Froy Gutiérrez, una joven pareja que viaja a una pequeña ciudad llamada Venus en Oregón. Lo que comienza como un simple desvío para una entrevista de trabajo rápidamente escala y se convierte en una pesadilla cuando su coche se queda averiado y se ven obligados a quedarse en una cabaña aislada. Allí van a ser acosados por 3 extraños enmascarados que los someten a un juego mortal de gato y ratón. Como os digo, este thriller psicológico no solo promete asustar, sino también profundizar en los misterios de los enmascarados que aterrorizan a sus víctimas aparentemente sin ninguna razón. El primer motivo por el cual debéis ver Los extraños capítulo 1 es por su suspense y tensión constante. La película comienza con una escena impactante donde podemos ver a un hombre corriendo desesperadamente por un bosque y que de un momento para otro es alcanzado y asesinado brutalmente por uno de los enmascarados. Esta secuencia inicial establece el tono para el resto de la película, que no deja de mantener una atmósfera de tensión constante. La habilidad de Ren y Harlin para manejar el suspense es magistral. Utiliza sombras, ruidos inesperados y el entorno del bosque de una manera que hace que cada escena se sienta llena de peligro inminente. Cada vez que los enmascarados aparecen en escena, se crea una sensación de miedo palpable. Estas apariciones no son solo para asustar, sino que están cuidadosamente coreografiadas para maximizar el impacto emocional. Evidentemente, el segundo punto son los personajes y actuaciones memorables. Madeleine Page y Freud Gutiérrez brillan en sus roles como Maya y Ryan. Su química en pantalla es innegable y sus interpretaciones logran transmitir la mezcla de amor y desesperación que sienten al enfrentar esta situación de pesadilla. Maya, interpretada por Page, se enfrenta a un dilema moral y emocional que la hace un personaje muy relatable. Su evolución a lo largo de la película hace que pase de una joven insegura a una sobreviviente decidida. Además de todo eso, tenemos a los villanos enmascarados, que, aunque silenciosos, logran ser increíblemente intimidantes. Su lenguaje corporal y la manera en que se mueven, siempre en las sombras, crean una presencia constante y aterradora. Richard Brake, en su papel como el siniestro sheriff del pueblo, añade una capa extra de inquietud con su interpretación. Cada uno de estos personajes está bien desarrollado y aporta algo único a la historia, lo que enriquece la narrativa y nos mantiene enganchados. El tercer punto, evidentemente, es el diseño de producción y ambientación. El diseño de producción de Los Extraños Capítulo 1 es simplemente impecable. La cabaña en el bosque y el pequeño pueblo de Venus en Oregón crean una sensación de aislamiento y vulnerabilidad que intensifica el terror. La atención al detalle es notable, desde los rincones oscuros de la cabaña hasta los caminos solitarios del bosque. Cada elemento está diseñado para sumergirnos en este mundo aterrador. La iluminación juega un papel crucial en la construcción de esta atmósfera. Y hay que decir que los ángulos de cámara y el uso de sombras no solo sirven para ocultar a los enmascarados, sino que también crean una sensación de claustrofobia y peligro constante. Cada escena está cuidadosamente planeada para maximizar el impacto visual y emocional. Este diseño no solo hace que la película sea visualmente impresionante, sino que también mejora la inmersión y el realismo de la historia. También yo tengo que añadir que en su tramo final hay una escena que aparte de ser gore, estoy plenamente seguro que te va a erizar la piel. Evidentemente, el cuarto motivo es porque es un homenaje a la película original. Si eres fanático de la película original Los extraños de 2008, te encantará cómo capítulo uno rinde homenaje a los elementos que hicieron famosa la franquicia. Las icónicas máscaras y el terror psicológico están presentes, pero esta nueva entrega introduce elementos frescos y personajes nuevos que mantienen la historia actualizada y emocionante. La narrativa se enriquece al explorar más sobre los enmascarados, algo que las películas anteriores solo insinuaban. Esta película no solo se queda en el susto superficial, sino que profundiza en los motivos y orígenes de estos misteriosos villanos. Este enfoque añade una nueva dimensión a la franquicia, ofreciendo a los fanáticos de siempre y a los nuevos espectadores algo más que esperar en los próximos capítulos. Evidentemente, el quinto motivo es la promesa de una nueva trilogía. Lo más emocionante de los extraños capítulo uno es que solo es el comienzo de una trilogía. La película establece una base sólida y deja suficientes preguntas sin respuesta para mantenernos interesados en las próximas entregas. La escena post-créditos revela que uno de los personajes que no os voy a decir para no estropear la sorpresa se encuentra en una camilla de hospital junto a uno de los enmascarados. Por tanto, se nos sugiere que la historia está lejos de terminar y nos deja ansiosos por saber qué pasará mucho después. La promesa de explorar más sobre los enmascarados y descubrir sus verdaderos motivos añade un nivel adicional de interés. Además, la evolución de los personajes principales y cómo enfrentan sus traumas y miedos en las próximas películas es algo que definitivamente quiero ver. En definitiva, Los extraños capítulo uno revitaliza de manera efectiva una franquicia de terror clásica. Con su suspense constante, actuaciones memorables y una ambientación opresiva es una película que cualquier fanático del género debe ver. Para nosotros es un claro 8 sobre 10, en tanto que los detalles cuidadosamente trabajados desde la dirección hasta el diseño de producción hacen de esta película una experiencia inmersiva y aterradora. Aunque tiene sus momentos familiares, la promesa de una trilogía y los nuevos giros de guión aseguran que lo mejor está por llegar.